Y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevamente, tras 7 años de salida del juego, que yo creo que fueron más, pero bueno, dicen que es el séptimo aniversario, diría que llevan a 8, o lo mismo, pero bueno, da igual Arrancamos de nuevo con una super actualización que lo primero y destacable que vemos es, nivel 102, se pueden subir los personajes hasta 120, vale Otra vez a farmear experiencia, vale, podemos subir los atributos a 200, por eso veis ahí que en SRK, que es super ataque, le tengo puesto 130, 130 y pico De super ataque, lo cual es una burrada, vamos a hacer unos Kamehamehas que vamos a insta-kilear, vale, y muchos cambios, lo que voy a hacer es, voy a entrar con un personaje Que no me han salido lo de las notas, pues si acaso se me olvida algo, porque a mayores le han puesto el ultra extinto a los personajes Han puesto otro modo de juego, un evento que no sé por qué no carga, están los servidores ahora mismo petados y no carga Pero un evento que tiene que estar brutal, el modo de juego está bastante entretenido Sobre todo es novedoso, me ha gustado mucho, lo cual, próximamente tendréis vídeo con partiditas de ese modo de juego Ya sea en Nintendo Switch o en Xbox, porque además ha habido una mejora gráfica en lo que se refiere a Xbox O por lo menos a mí me lo parecía, o que hacía tiempo que no lo jugaba Pero veis, aquí lo tenemos, todas las novedades, por si acaso algo se me olvidaba Versión 1.21.00, sala de emparejamiento Se ha añadido una sala de emparejamiento, aquí podrás pasar el tiempo mientras esperas a un adversario en los modos en línea Puedes probar los ataques especiales, además de usar gestos y mensajes predeterminados para interactuar con otros jugadores También puedes volver a la pantalla original de la sala de emparejamiento si quieres Vale, ya está disponible el nuevo modo de combate cruzado Forma equipo con amigos en combates 3 contra 3 y competid para ganar puntos Visita la recepción del combate cruzado para probarlo Habla con Garit junto a la recepción para saber más sobre este modo Vale, ajustas de dificultad de misión, ves esto por ejemplo, os me había olvidado Se ha añadido un nuevo modo fácil a las misiones, se aplican excepciones ¿Te cuesta derrotar a un jefe? Enfréntate a él en el modo fácil Los jugadores de los niveles de 1 a 59 pueden cambiar la dificultad de bomba de negratuita Pero los jugadores de nivel 60 y superior tendrán que gastar medallas TP O sea, PT, perdón Quiere decir que nos va a costar 7 medallas de PT cambiar la dificultad Vale, el cambio de dificultad no afecta a las puntuaciones, los tenis ni los índices de probabilidad de objetos ¿Qué beneficio tiene esto? Una pantalla que por ejemplo, no tengas para hacerla con alguien online Te pones un personaje de nivel bajo para conseguir ropa, algún atributo, algún ataque Alguna almaceta Y te lo sacas en modo fácil sin gastar petes ¿Vale? ¿Quién hizo la ley hizo la trampa compañeros? Si nosotros lo ponemos en fácil y bajamos el nivel del personaje Ahí lo tienes Vale, además que los tenis y los índices de probabilidad de objetos no cambian, no sé qué No pasa nada También se ha añadido el ajuste de dificultad de emisión del DLC a la pantalla de opciones Cuando esté activado, tu puntuación y los tenis ganados se reducirán Quiere decir Se reducirán, pero la fuerza del enemigo se ajusta al nivel de tu avatar Los índices de probabilidad de objetos no se varían afectados Quiere decir ¿Qué decir? ¿Qué decir? En los DLCs Podemos bajarlo Pero aquí sí que vamos a tener menos tenis y menos puntuación Vale que los índices de probabilidad de objetos no se verán afectados Pero muchos nos piden conseguir rango Z O sea, aquí, ojito En los DLCs vamos a tener aquí Tocamiento de narices Pero bueno, esto que lo supáis Vale, ¿qué más tenemos cositas? Actualización de las características Uy, me he pasado Uy, me he pasado, perdón Actualización de las características existentes Se han actualizado varias características El icono de teletransporte se ha modificado y también se muestra en el minimapa Bueno, esto también creo que lo ponían antes Pero no han puesto este dibujito En fin Actualización de las características existentes Búsqueda de ubicaciones Ahora está disponible en tu bolsa Esta función te permite localizar movimientos y objetos Entre otras cosas Esta función Os digo que es la caña Luego lo veréis Pero es que nos dice Por ejemplo Que queremos buscar un ataque Un objeto en concreto Vas ahí Y te dice En qué misión lo tienes que hacer Punto Ya está Ahora por eso ordenar movimientos El equipo y demás En la tienda Y otros menos Bueno, esto la verdad Sin más Se ha añadido una nueva función aleatoria Para cambiar tus movimientos Estos se asignarán automáticamente En función de tu estilo de combate Esto no sé qué es Esto exactamente no lo entiendo muy bien Si esto Puede ser útil o qué La verdad es que no lo veo muy útil Pero bueno Para los que por ejemplo están empezando Si es que alguien después de 8 años Todavía está empezando el juego ahora Y no sabe muy bien Cómo organizar a su personaje Pues a mí a lo mejor Esto le viene bien Lo probaremos Hacen una partidita así Pero bueno La verdad es que no lo veo muy útil Vale Se han modificado los colores del gráfico de estado En la pantalla Al cambiar de equipo El azul es antes del cambio Y el amarillo después Ahora los aumentos y disminuciones De las estadísticas Se indican con una flecha triangular Esto que lo han simplificado Sin más Se ha actualizado el contenido De las misiones diarias Se han añadido nuevas misiones Para el combate cruzado Que permiten ganar aún más recompensas Pues muy bien Pues muy bien Vale Logros del combate cruzado Ahora puedes ver tus logros del combate cruzado En datos del juego Aquí también puedes seleccionar Tus gestos de espera y de victoria Así como tus insignias Completa la misión secundaria Ser patrullero del tiempo Para desbloquear el modo combate cruzado Vale Con este personaje no lo he desbloqueado La misión creo La de ser patrullero del tiempo Pero bueno Así veis como se desbloquea Lo vamos a desbloquear en este Cumple ciertas condiciones En el festival de los universos O en el combate cruzado Para ganar insignias Puedes equiparte con un máximo De tres a la vez Selecciona tus insignias Y presume delante de jugadores De todo el mundo En la pantalla de combate cruzado Por cierto No es por nada Pero la segunda y la tercera Son los grips Que le tengo puesto al mando Pero tal cual O sea Además en ese orden Y de ese color Casualidad Vale ¿Qué más? Versión auras O sea Ahora puedes dotar a tus personajes De una aura llamativa En la sala Puedes desbloquear auras En el festival de los universos Y otros modos Y puedes respetablecer tu aura A través de los ajustes De objeto de sala Ajustes de vehículo Mascota CC En la pantalla de opciones Esto no lo he visto Porque el El modo online O sea No sé qué le pasa a los servidores Que ahora mismo no van Y no me está entrando en el servidor Por lo tanto En el festival del universo Nos vamos a quedar con las ganas De verla De momento Si a lo largo del día Consigo que funcione Veremos todo Y todo eso Del festival de los universos Que me pica la curiosidad ¿Vale? Porque esto es un Un chisme nuevo Un evento nuevo Que no se había visto antes Así que Me muero de ganas De probar ese modo ¿Vale? Y dicho lo cual Ya entramos Ay pues mira Si tengo la del patrullero El tiempo hecho Combate cruzado Las cosas se caldean En el combate cruzado Ah ¿Es tu primera vez? No te preocupes Te pondremos al día Asegúrate de leer esto Atentamente Me voy a quedar No me he traído nada de beber Y me voy a quedar sin garganta Combate cruzado Un nuevo modo de combate En el que dos equipos Conviten entre sí El primero que consiga La cantidad necesaria De puntos de misión O derrotar al jefe Se coronará como ganador Por cierto Ahí falta una coma O algo así Todos los jugadores Empiezan en nivel 1 Y hay distintas formas De obtener puntos Para el equipo No solo luchando Por lo que es un modo divertido Tanto como para principiantes Como para veteranos Empiezas desde el área De misión de tu equipo Allí puedes realizar acciones Para ganar puntos de misión Por ejemplo Puedes derrotar a penejotas Rivales Completar misiones Y conseguir objetos Para ganar Tenéis que lograr La cantidad necesaria Antes que el otro equipo Cuando tengáis La mitad de los puntos necesarios Se abrirá la puerta De la zona de jefe De tu equipo Derrotadlo Y podréis ganar el combate Aunque no tengáis La cantidad necesaria De puntos de misión Madre Como me ha quedado Habéis flipado Yo también Sigo así Vale El equipo rival También tiene su área de misión Y su zona de jefe No puedes entrar En el área de misión Del rival Pero un miembro de tu equipo Si puede acceder A su zona de jefe Del mismo modo Alguien del equipo rival También puede entrar A tu zona de jefe Derrota a un rival Para robarle puntos de misión Uy pues eso no lo he visto Si obtienes puntos de misión Aumentará tu nivel de jugador Todos los jugadores Empiezan la partida En el nivel 1 Que puede ir aumentando Hasta el nivel 7 Tus estadísticas Mejorarán Cada vez que subas de nivel Aunque te elimine Un enemigo Y pierda los puntos de misión El nivel de jugador No bajará En el combate cruzado No tendrás acceso A tus ataques definitivos Pero si podrás adquirir Los que aparezcan En el área de misión Adquirir los ataques No te otorgará Puntos de misión Los siguientes ajustes De jugador No se explicarán En el combate cruzado Nivel de jugador Ataques definitivos Potenciadores de atributos Potenciadores de objetos Equipables Superalmas Y Cucubans Con los penejotas rivales Las misiones Los objetos Las puertas de las zonas de jefe Y otras funciones nuevas El combate cruzado Puede intimidar un poco Al principio Pero pillaras el tranquilo Enseguida Si usas el rastreador Con el que puedes encontrar A los enemigos Y también las puertas Además Te sirve para encontrar objetos Que te otorgan Puntos de misión Así que úsalo Será la clave Para lograr tu victoria Ojo La clave para la victoria ¿Has pillado las reglas Del combate cruzado? Si es así Es la hora de ponerlas a prueba Para más misiones Ve a la guía Del combate cruzado Muy bien Dime Si ya tenemos el nivel El 99 ¿Vale? Porque no se puede subir Que no me persigas Bueno Muy bien Muchas gracias Vale Si ya tenemos el nivel conseguido Por aquí ¿Vale? Por esta zona de aquí Nos sale Jiren Para desbloquear Lo que es el ultra instinto ¿Vale? Os voy a enseñar un momento El ultra instinto El ultra instinto Que por cierto Así vemos Si Es para todas las razas ¿Vale? Para desbloquear el ultra instinto Ya os digo Simplemente Aquí está Jiren al 100% No sé si en esta Aquí o donde Pero por esta zona de aquí Por al lado de la barandilla Esta Está Jiren Que nos dará el modo ultra instinto Para subir A más de nivel 99 Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar a Whis Que por cierto Como con este hombre No puedo volar No puedo volar Ah Antes de buscar a Whis Acordaros de comprar El nuevo objeto Que vais a flipar Compramos con Zenith Super alma Comida Tenéis que comprar helado ¿Vale? Antes de ir a ver a Whis Tenéis que comprar helado Bueno Espérate que a lo mejor No necesito comprar Para 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 desbloquear También a este La La forma Madre mía El helado El helado es de nueces De macadamia Es un Hagen Daz Vale Y en el transporte Nos tenemos que ir A donde está Whis Que si mal No me equivoco Que si mal No me equivoco No me acuerdo Donde está Vale Yo creo que es Ah es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Claro Pero en este personaje No lo tengo desbloqueado Whis Vale Pues únicamente Tenéis que venir aquí Con Whis Y te va a pedir el helado Le dais el helado Y ya Con eso Aumentarás Las estadísticas Vale Mira Si os fijáis No hace falta Que lo hagáis Con cada personaje Porque me acabo De dar cuenta Que al próximo nivel Mira me está poniendo Cuanto necesito Para subir al siguiente nivel Que sería 100 Así que De momento Lo de las auras No he visto Donde es El modo de juego Ya estáis viendo Donde es Simplemente En la zona De las misiones Espérate a ver Si encuentro Aquí El del transporte Es que hay un montón De cosas Que hay que enseñar Y es que no quiero Que se me olvide ninguna Vale La zona De misiones De juego cruzado Es aquí Sin más Y luego a mayores Pues eso Lo que viene siendo Ser datos del juego Tenéis aquí Bueno Vale Aquí no tenemos nada hecho Aquí no tenemos nada hecho Aquí no tenemos nada hecho Pero aquí tenemos Para cambiar los gestos Insignias Aquí no tengo En este modo Pero para cambiar Un poco los gestos Para el modo este De combate cruzado Lo de los logros No veo donde sale Lo de combate cruzado Pero bueno Pero bueno A lo mejor es porque No están Lo de los Lo de los Chismes activados Los servidores activados Eh Más cositas Ah Claro 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 Lista de habilidades Que tú quieres Una habilidad Por ejemplo Que queremos buscar Esta habilidad Le damos a Búsqueda de ubicaciones Vale Y es que Esta es la releche Del cordero Porque fijaros Obtención Esta que no la tengo Misión secundaria 67 Para todo Vale Tienda de medallas PT Te pone aquí Ves Es que te sale Cada cosa Misión secundaria 21 Todo lo que os falte Todo 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 lo que os falte Por ejemplo Esto Obtención de habilidad Despertada Despertar Terrícola Esta Misión de prueba De progreso 6 Que esta no sé por qué No me la han dado Pero la tengo Lo tengo hecho Con el otro personaje Es que es brutal Esto yo creo Que es lo mejor Que han metido En todo el juego Que te falta alguna cosa Busca dos ubicaciones Pin 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 Y ya sabes Donde se consigue Compañeros Sencillísimo Lo que Lo que quería ver Era A ver Personalizar Cambiar habilidades Esto de Movimentos aleatorios ¿Me la juego? Me gusta luchar cara a cara Bueno Bueno No está mal A ver Atacar a distancia Ah Te pone aquí Cerca o lejos Lo tengo equilibrado A ver Esto sí que no Porque Bueno sí Sí porque en realidad Esto no ataca Solo que Si atacas Si pones aquí No puedes poner Super láfagas Key Y super golpes Porque Subirte los dos atributos A la vez Es un poco Absurdo La verdad es que Este sí que está Bastante Bastante acertado Ah mira Ah que guapo Uy Ah pues esta me gusta Mira victoria frenética Puño dragón Cúpula de energía En la evasiva Sí que me da un pelín Igual Si vas aquí Pero este sí que me gusta Hombre vale Lo de un regalo Un regalo para ti Igual no Pero bueno Estos dos movimientos Alatero No está nada mal Tampoco Y sin más Esto es todo Lo nuevo Que ha traído Esta actualización Que va a quedar De manera constante Porque por ejemplo Lo del evento Que nos falta por ver No va a ser de manera constante Me parece que Sin más No me equivoco Hasta el día 19 Y vamos a gozarla Porque espero Que os haya gustado Este super vídeo Esta vuelta A Dragon Ball Xenoverse 2 Después de tantísimo tiempo Con ilusión Con ganas Con muchas ganas De hacer combates cruzados A lo mejor haré Un directo Si no es aquí Es en la plataforma morada Ponme en los comentarios Si lo queréis hacer Algún directillo Para hacer el combate cruzado Con amigos Así con gente del canal Así que espero Que de verdad Os haya gustado Porque a mí me ha encantado Esta actualización Si es así No dudéis Entraré de ahí Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Até Gúrabaloo 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 Gracias.